¿Qué sucede, Carlos? ¿Sin ganas de patear el balón? Estoy preocupado, profesora. Pronto acabaré el colegio y no sé qué estudiar. Hay tantas carreras universitarias y técnicas para elegir. Tranquilo, todos hemos pasado por lo mismo. Lo importante es que tomes una buena decisión, pues de esto dependerá tu éxito profesional. Entonces estoy perdido. No te asustes. Para eso está la orientación vocacional, que te ayudará a reconocer tus intereses y habilidades y te brindará información sobre las diversas carreras universitarias y técnicas. Así podrás elegir lo mejor para ti. Profesora, en clase no se han hablado del tema, pero aún sigo con dudas. ¡Ya sé! Podría estudiar lo mismo que mi papá como hacen algunos amigos, o alguna carrera que estudie la mayoría. Mejor aún, una carrera que me dé mucho dinero. Así no se elige. Recuerda, tienes que descubrir tu vocación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo te ayudará a hacerlo. ¡Genial! ¿Cómo así? El Ministerio cuenta con un portal de orientación vocacional con toda la información que necesitas para tomar la mejor decisión sobre tu futuro profesional. Ahí encontrarás tres herramientas muy útiles. Proyecto de vida, foro y test vocacional. El proyecto de vida es un juego interactivo donde reconocerás tus características personales, te plantearás tus primeros objetivos, identificarás lo que puede ayudar o dificultar tus metas y finalmente definirás las decisiones que te llevarán al éxito. En el foro vocacional encontrarás información sobre las carreras, el mercado laboral, becas, entre otros. Además podrás participar comentando y creando nuevos temas. ¡Genial! Tengo muchas ideas y preguntas para compartir. Y con el test vocacional Elige, respondiendo preguntas sencillas, podrás conocer tu perfil personal y las carreras relacionadas. ¡Qué bien! ¡Ya quiero descubrir mi vocación! Ya sabes Carlos, el portal de orientación vocacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es lo que necesitas para diseñar tu camino hacia el éxito profesional.